Es un país donde tiene las condiciones y ambiente adecuado para la ocurrencia de la enfermedad. Entonces tenemos que trabajar de una forma mucho más efectiva y temprana para poder detectar estos casos y tratarlos lo más rápido posible. Primero hay que entender que la leishmaniasis es una enfermedad que tiene un tratamiento como primera opción terapéutica, el mismo tratamiento desde hace más de 70 años. Al ser una enfermedad que pertenece al grupo de enfermedades olvidadas, no se investiga mucho en la enfermedad y se trata siempre con la misma opción terapéutica. Desde que ya podemos utilizar esta opción terapéutica tiene muchos eventos adversos, muchos efectos secundarios que afectan mucho la calidad de vida de los pacientes. Incluso hay pacientes que no consultan a los centros de atención porque tienen temor no de la enfermedad, sino temor al tratamiento. Y ya consultan cuando tienen una lesión mucho más avanzada porque ya sienten que ahí sí les está afectando la calidad de vida. Con estas opciones locales lo que estamos buscando es, uno, evitar estos eventos adversos y todos estos efectos secundarios que tiene el tratamiento tradicional, el tratamiento que usamos desde hace 70 años, tienen una efectividad que ya se ha demostrado que es adecuada y lo que queremos es que ya las personas sepan que estas opciones existen para poder que ellos consulten y vayan al centro de salud desde las etapas tempranas.